Venga, vamos a escuchar a Albala. Albala, Errada ha ganado la etapa, Dilan Teuns, nuevo líder. Bueno, un día que ha ido muy rápido, ¿eh? Sí, ha sido un día rapidísimo. Se ha salido muy, muy, muy rápido. A la vista está que no hemos quedado 50-60 en el pelotón. Y bueno, al final llevamos a Nelson delante y hemos dejado que llegara la fuga y, bueno, cambio de líder. Has tenido que aclarar que no hay problema con Nairo esta mañana, ¿no? No hay problema, a ver, si es que el problema es el que hace la gente. La gente no tiene ni idea. Nosotros sabemos perfectamente lo que pasa dentro del autobús y no hay, pero vamos, ni un 1% de problema, 0%. Alejandro, es un día para la general, para intentar moverlo. Se está viendo que todos los días se están pasando cosas o piensas que va a haber una fuga como la de hoy? Bueno, mañana vamos a ver. Es posible que haya fuga, pero es diferente a hoy. Hoy la salida era muy, muy exigente y mañana va a ser bastante menos exigente la salida. Y luego quiero, bueno, dar ánimos a todos los caídos que la verdad que se han quedado en una curva muy, muy fea. Bueno, tú mismo, Eri, ¿eh? No, 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 no Gracias por ver el video.